Muy buenos días o buenas tardes de acuerdo al país que en estos momentos no se estén sintonizando y me presento con todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales y el día de hoy junto a FX Street y el Distrito Financiero les traigo este webinar con respecto a cómo se están comportando en sí las diferentes economías que hacen parte por supuesto que del sistema internacional pero sobre todo en aquellas economías que tienen una gran influencia en los mercados de capitales y también la idea de este webinar es que empecemos a comprender y a entender cuáles pueden ser aquellas proyecciones futuras que se pueden presentar en los mercados financieros. Igualmente los invito a todos ustedes que si quieren saber más o si tienen alguna pregunta las pueden ir realizando a través del chat que con gusto las voy a ir solucionando. No siendo más vamos a dar inicio con este webinar. Entonces para todos ustedes que espero que estén viendo la presentación y nos estén escuchando sin ningún problema vamos a iniciar este webinar teniendo en cuenta unos de los elementos más importantes que sin duda alguna marcan una tendencia en los mercados financieros pero que también pueden marcar una trascendencia en este final o cierre de año dado que este 2019 sin duda alguna ha estado lleno de sorpresas y elementos que han contribuido al desarrollo de la coyuntura económica y por supuesto que para algunos casos pueden ser movimientos alcistas a favor para otros pueden ser movimientos a la baja pero lo importante es efectivamente comprender cuáles son esos elementos substanciales que pueden implicar un cambio en los mercados más adelante. Entonces en primer lugar tenemos el tema de los datos de empleo. Yo sé que para ustedes este dato puede que algunos los conozcan puede que otros no lo conozcan pero cuando estamos hablando de la economía de Estados Unidos o independiente de los datos de empleo pero sobre todo para aquellos países o aquellas naciones que tengan un comportamiento o una dependencia de su actividad económica sobre todo que tengan una fuerte correlación con su actividad laboral puede ser uno de los datos más importantes y porque los traigo a mención el día de hoy. Lo que muchos saben es que este viernes se da efectivamente la celebración del Black Friday en el cual es uno de los niveles de consumo de bienes más grandes o algunos servicios que tienen efectivamente ese descuento tan grande y tan relevante en los Estados Unidos. Entonces es muy importante que nosotros estemos tanto con el seguimiento del Black Friday por supuesto pero también vamos a tener en cuenta el comportamiento de los datos de empleo de empleabilidad de los Estados Unidos porque si se genera un alto consumo de bienes y servicios durante este día implica que durante el mes de noviembre los Estados Unidos mantuvieron o las empresas privadas estadounidenses ya pueden ser del sector público presentaron un aumento en su posicionamiento o en su capacidad de generación de empleo entonces sería muy importante ver si realmente esto es así o si realmente el Black Friday solamente se estableció bajo el tema de reducción de inventarios por parte de las compañías. Entonces esto es un punto bastante importante y relevante porque aquí ya podemos estar implicando la diferencia entre la expansión económica o la expansión de una empresa a través de la generación de empleos o simplemente la salida de inventarios acumulados por parte de las compañías. Como nosotros vamos a estar pendientes de esta publicación de estos datos será a través efectivamente de la publicación que se da el primer viernes de cada mes es decir que si mal no estoy, la verdad, igualmente vamos a revisar rápidamente en nuestro calendario efectivamente el viernes 6 de diciembre, el cual se conocerá y se publicará estos datos de empleo. ¿Qué es lo importante con respecto a los mercados financieros? Tenemos que tener en cuenta los datos de empleabilidad. Primero que vamos a mirar la relación positiva y negativa que nos va a determinar las nóminas no agrícolas. Si miramos que las nóminas son positivas implica efectivamente que Estados Unidos está presentando fortalecimientos y puede que el cierre del año sea un margen positivo para el Producto Interno Bruto estadounidense lo que implica un aumento de empleo va a generar un aumento de consumo por parte de la población estadounidense generando un aumento en el crecimiento por parte de las empresas. ¿Qué me va a implicar efectivamente también ese crecimiento por parte de las empresas? Que el mercado bursátil, cuando estamos hablando de las acciones, van a presentar fortalecimientos debido a que un aumento de las nóminas no agrícolas implicaría efectivamente que las empresas están fortaleciendo su capacidad de empleo, por lo cual las acciones van a presentar movimientos al alza las acciones de las empresas que cotizan en los Estados Unidos, empresas que efectivamente radican en los Estados Unidos. Pero también vamos a ver que el mercado de los índices van a presentar incluso también esos mismos fortalecimientos dado que el índice está compuesto por un conjunto de empresas pero vamos a mirar índices estadounidenses. Entre estos índices, ¿cuál es el que va a presentar una mayor correlación con respecto a las nóminas no agrícolas? Vamos a tener sin duda alguna las tecnológicas, el índice Nasdaq, Dow Jones y Estalar Ampós. Entonces sería muy importante que mantuviéramos una vigilancia con respecto a estos índices si las nóminas no agrícolas presentan un movimiento positivo. Por supuesto que si se llega a presentar ese movimiento positivo por parte del mercado de divisas sobre todo el dólar estadounidense va a presentar fortalecimientos en el dado caso que tanto el viernes negro, el Black Friday y por supuesto que la publicación de las nóminas no agrícolas son positivas el dólar estadounidense va a obtener un mejor posicionamiento en los mercados financieros. Incluso varios expertos determinan que alrededor del índice DXY, que es el índice del dólar, puede llegar a volver al nivel de los 99. Se llega a presentar un buen comportamiento durante esta época o este cierre del mes de noviembre e inicios del mes de diciembre. Entonces es un punto importante que debemos tener en cuenta. Muy bien. Ya miramos el tema de lo que se viene la próxima semana o incluso lo que se viene este cierre de viernes, pero también vamos a tener en cuenta un punto bastante importante y son las decisiones de los bancos centrales. Ya estamos a final de año, a cierre de año, en el cual no hemos tenido grandes decisiones con respecto a los tipos de intereses. Por parte de Nueva Zelanda, tuvimos efectivamente un recorte anteriormente de los tipos de intereses, pero pues no fue, digamos que, un recorte tan significativo. De hecho el recorte es que efectivamente lo que se está intentando hacer Nueva Zelanda es impulsar su economía, en el cual se presentó una reducción en la tasa de interés o en su tasa de intervención, lo que generó que el dólar neozelandés con respecto al dólar estadounidense presentara devaluaciones a la medida que se conoció esta noticia. Por parte del Banco Central Australiano, el día de hoy, durante la sesión americana, el gobernador, Lobo, aseguró que efectivamente el Banco Central de Australia no tenía planeado presentar nuevos recortes o ajustes en sus tiempos de interés, pero que si llega a ser necesario el banco está distorsionado en realizarlo. El punto fue que estas palabras y estos discursos lo que generó fue que el dólar australiano presentara unas devaluaciones de alrededor de 30 pips durante las sesiones tanto asiática como europea, aunque pues efectivamente durante las pocas horas que llevamos de la jornada americana, el australiano había logrado presentar una recuperación de esa caída. Es que ya en lo que queda del cierre del año no esperamos nuevas decisiones o recortes por parte de los diferentes bancos centrales. Tal vez uno de los puntos más importantes fue el recorte de los tipos de interés a corto plazo que realizó China durante la semana pasada. Este recorte digamos que sí fue bastante significativo, dado que China no había tocado sus tipos de interés desde el 2015. Entonces efectivamente fueron cuatro años en los cuales China no cambiaba su política monetaria con respecto a los tipos de intereses, pero una reducción en las tasas de corto plazo puede estar implicando efectivamente que China está tratando de recuperar o de garantizar los flujos de liquidez en el corto plazo en su economía. Entonces esto también puede darnos paso a entender que los síntomas de la recesión o de la desaceleración económica mejor a nivel mundial están sentando durante esta última jornada por parte del gigante asiático. Entonces aquí ya es cuando podemos ver que efectivamente esas políticas fisicales en la reducción de impuestos, en el aumento de incentivos para efectivamente aumentar su inversión extranjera directa no está generando los mismos frutos que anteriormente estaba mostrando que espera con ustedes que anteriormente estaba mostrando durante el segundo y el tercer trimestre de este 2019. Entonces, ¿cuáles son también los otros elementos que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a las decisiones de las tasas de los bancos centrales? Mirar cuáles son aquellas perspectivas de la política monetaria en el futuro a través de las minutas, pues vamos a tener este resumen informativo bastante importante y por supuesto que estar siguiendo los discursos de los siguientes o de los presidentes y gobernadores por parte de los bancos centrales. Ahorita los mercados están esperando a que Cristín Legar, presidente, presidenta que está con ustedes del Banco Central Europeo, haga mención sobre cuál va a ser la política monetaria del Banco Central Europeo si realmente desea reactivar la economía a través de los incentivos que estableció Mario Draghi antes que dejara su cargo. Entonces, un punto importante, relevante, que debemos empezar como a vigilar y a tener en cuenta. Ahora, vamos a mirar un poco el panorama a nivel mundial, cómo se está comportando la economía teniendo en cuenta el promedio anual del PIB que se está determinando a través de las diferentes proyecciones por parte de diferentes organismos, en el cual se destaca, por supuesto, que por parte de la región asiática el crecimiento se establezca entre un 6,3% a un 6,0%, es decir, que por parte de China se espera que presente un cierre del año de un 6,0%, pero algunos expertos, en el cual tenemos diferentes medios como el Banco Mundial o las calificadoras de riesgo, tenemos a Moody's o a Fitch, han determinado efectivamente que este crecimiento puede llegar a ubicarse mínimo en un nivel de un 5,8%. Entonces, o por supuesto que si llega a ser por debajo del 6%, sería un cambio significativo debido a que las proyecciones por parte de China siempre se han centrado sobre el 6,0%. Entonces, sería un impacto importante, relevante, si éste llegase a ubicarse en un 5,8% con respecto al PIB de la Nación. Por parte de la región europea mantenemos estable un 1,3%, anteriormente estaba en un 1,5% a 1,7%, pero debido a la desaceleración que presentó Alemania durante su tercer trimestre, a inicios del cuarto trimestre del 2019, efectivamente el crecimiento por parte de Europa se está manteniendo bajo estos niveles. Por parte de Estados Unidos se sigue manteniendo una estabilidad entre el 3,1% y entre el 3,0%, sería importante y relevante ver cómo se van a comportar efectivamente las nóminas no agrícolas durante el mes de diciembre y cómo se va a comportar la economía después de este viernes negro en el cual se determina uno de los mayores niveles de consumo por parte de la población estadounidense. Y ya por la parte de la región de América Latina se establece un crecimiento entre el 1,4% al punto anteriormente y que empezaran todo este tema de los protestas, manifestaciones sociales que se han dado en la región, lo cual se conoce como la bola de nieve, al punto en que varios expertos han determinado que el crecimiento de la región se va a estar ubicando al final entre el 0,4% al 0,5%. Entonces, por supuesto que ese crecimiento tan bajo por parte de la región de Latinoamérica se debe a la crisis migracional que está presentando Venezuela, por parte, digamos que se está viendo afectada toda la región de Latinoamérica, pero también por la desestabilidad económica que está presentando Argentina o la desestabilidad social que está presentando Chile y Ecuador debido a las protestas sociales en las cuales Colombia ya lleva cinco días de protestas en las cuales también se está uniendo actualmente a esta bola de nieve que está transcurriendo durante, o aunque pera, por la región de Latinoamérica. Ahora, lo que les quiero mostrar es cómo se ha venido comportando la economía a nivel mundial. Aquí, en este momento, les traigo información la cual fue extraída por el Fondo Monetario Internacional, en el cual podemos ver efectivamente algunos indicadores a nivel mundial. ¿Qué es lo importante que quiero mostrarles a partir de este tipo de análisis? Que desde los inicios o ya del 2019, incluso al cierre del primer semestre del 2019, ya se tenía establecido efectivamente una disminución en el producto en el crecimiento a nivel mundial. Lo que muchos no determinaban fue que la caída entre el 2017 y el 2019 fuera de casi un por ciento del PIB. Entonces, ese es un punto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Esta caída ha sido bastante significativa, la cual puede continuar o puede seguir presentando este movimiento o esta tendencia bajista en el PIB. Puede que incluso el crecimiento a nivel mundial se ubique por debajo del 3,0%. Otro punto importante que también debemos tener en cuenta es el fuerte impacto que ha presentado la producción industrial europea, en el cual, efectivamente, entre el 2018 al 2019, en este comparativo durante el primer semestre del año, podemos ver que la eurozona ha presentado disminuciones en su producción del 2,6%. Esto se determinó antes de que se presentara efectivamente esa posible recesión económica por parte de Alemania, en el cual su PMI manufacturero no ha presentado el mejor comportamiento y no se ha podido ubicar por encima del nivel de 50, lo que está determinando que efectivamente este sector alemán está presentando contracciones en su actividad empresarial. Entonces, es un punto, digamos, que bastante delicado. También, otro punto que pone en alerta a los mercados financieros desde el punto de vista macroeconómico, es el comportamiento que ha tenido la deuda en el sistema internacional, en el cual entre el 2016 y el 2019 se presentó un crecimiento de 14,4% alrededor. Es decir, que es un cambio bastante significativo que apenas conoces, de 14 millones de dólares. Entonces, este cambio está implicando que la economía a nivel mundial se está endeudando más para poder lograr reducir el impacto que se está presentando la desaceleración económica en todo el globo, en todo el sistema internacional. Entonces, este aumento en el nivel de indudamiento, sin duda alguna, va a poder generar un impacto en el largo plazo. Entonces, es muy importante también que estemos revisando esto. Y se establece que durante la primera parte del 2019, dices mundiales como el Dow Jones ha presentado una de sus caídas, digamos que no es la caída más significativa, pero en el cual durante este periodo de tiempo, sobre todo hasta el cierre del mes de agosto, el índice ha presentado una caída del casi 1%. Esto es una caída bastante significativa a comparación de otros años. Y por supuesto que esto también deja un poco de duda con respecto a la coyuntura del comercio mundial. Por supuesto, hay que tener en cuenta que estos índices contemplaban efectivamente una no solución a una guerra comercial, pero las noticias positivas que han surgido entre China y Estados Unidos, debido a las positivas negociaciones que se han marcado, han podido establecer efectivamente que el crecimiento a nivel mundial puede empezar a mejorar debido a un posible acuerdo o un pacto inicial en estas negociaciones comerciales. Entonces, eso por supuesto lo vamos a ver más adelante, pero ahora vamos a mirar un poco cómo se está comportando el mercado del hidrocarburo, dado que el mercado del petróleo, sin duda alguna puede ser una variable o se utiliza o es una variable para poder medir el crecimiento económico a nivel mundial. Si miramos en temporalidad diaria, podemos ver que los precios están presentando un comportamiento alcista en el cual están tratando de buscar y de sobrepasar efectivamente el nivel 50 del Fionacci. Como lo vemos, lo que están haciendo los precios ahora es marcando una tendencia alcista en el cual están buscando el nivel 50 del Fionacci. Si se llega a presentar efectivamente este rompimiento de este nivel significativo o digamos este nivel relevante, podríamos determinar de que pueda estar encaminado a buscar los 67 a los 69 dólares, por supuesto que esto es en referencia a Brent. Entonces sería un punto, una variable bastante interesante de analizar. Esta tendencia alcista que ha marcado los precios del petróleo, en este gráfico diario, lo podemos ver desde finales del mes de septiembre e inicios del mes de octubre. Se podría decir que si la OPEP mantiene efectivamente los recortes en los niveles de bombeo, los precios puedan presentar nuevamente un movimiento al alza en el cual puedan llegar a sobrepasar efectivamente los 67 dólares. Para muchas personas, ¿podría llegar nuevamente a los precios de los 70 dólares? Sí, digamos que si se presenta un buen comportamiento y desarrollo en la coyuntura a nivel mundial puede llegar a ser así, pero por supuesto que primero desde el punto de vista técnico tendría que sobrepasar el nivel 61 del Fionacci, siendo uno de los niveles más relevantes de esta herramienta. Entonces, aquí ya estamos encontrando una de las asistencias más significativas. Si llegas a sobrepasar ese nivel de 61, sin duda alguna alcanzar los 70 dólares no sería un problema para el petróleo, con referencia a Brent. Pero por supuesto que aquí sí vamos a tener en cuenta diferentes aspectos y diferentes elementos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista fundamental o coyuntural? Primero, tenemos próximamente las elecciones presidenciales por parte de los Estados Unidos. A medida que se va cerrando el año, a medida que nos vamos acercando efectivamente al 2020, este sin duda alguna es uno de los elementos más importantes y más característicos en el cual debido a los procesos judiciales que está presentando el presidente Donald Trump, ya sea por la malversación de recursos, para poder tener un mayor control con apoyo de diferentes compañías rusas, efectivamente también que brindar un mejor posicionamiento, puede cambiar el comportamiento de las elecciones presidenciales en el 2020, del cual algunos aseguran que no da ningún problema por la parte de reelección del presidente Donald Trump, pero puede que su contraparte o el representante del Partido Demócrata le dé una vuelta significativa a este comportamiento en las elecciones que se acercan. Es un punto importante, un elemento focal que debemos estar siguiendo sin duda alguna. Por parte de los mercados financieros, hemos visto que actualmente la adversión al riesgo ha venido disminuyendo efectivamente porque los mercados han mantenido niveles significativos por parte de activos más riesgosos. ¿A qué se debe? Efectivamente a que la guerra comercial que se ha venido librando entre Estados Unidos y China han llegado a un punto definitivo, que es un punto bastante importante y relevante, en el cual no se espera que haya un gran cambio, digamos efectivamente un gran cambio en el sentido en que no se vaya a echar para atrás ninguna de las dos naciones con respecto a las negociaciones ya alcanzadas. Efectivamente estas noticias positivas que se han desarrollado en torno a las conversaciones y negociaciones entre los dos países, ha aumentado el comportamiento o el apetito y el riesgo por parte de los mercados. Esto como también lo podemos ver reflejado con la caída de los precios internacionales del oro, con el aumento de las posiciones con respecto a índices bursátiles, adicionalmente muy pronto vamos a estar efectivamente al cierre del año en el cual bastantes inversionistas o bastantes traders van a empezar a aumentar sus posiciones con respecto a diferentes empresas o a diferentes empresas que cotizan en las bolsas de valores, dado que durante este último cierre o este cierre del año se va a presentar uno de los mejores comportamientos en los estados financieros por parte de las empresas. Entonces es un punto importante, relevante, en el cual efectivamente lo que tenemos es apetito por activos riesgosos. Por parte de los precios internacionales o por parte del mercado petrolero, como se los mencioné, tenemos actualmente ese poco o ese freno de los precios del crudo, pero esto se debe efectivamente a la inestabilidad que ha presentado la economía debido a la guerra comercial. Entonces esto es un elemento bastante importante y relevante, aunque el acuerdo de la OPEP, en el cual tienen esa reafirmación por parte de disminuir su inventario o sus niveles de bombeos ha permitido que los precios internacionales del crudo no se frenen en gran medida, pero sobre todo que haya un incentivo de los precios internacionales de estos. Adicionalmente, si se presenta un mejor comportamiento en los acuerdos de negociación entre China y Estados Unidos, puede implicar un movimiento positivo para los precios internacionales del petróleo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto por parte de la FED y con respecto al posible recorte de la tasa de interés. El día de ayer, durante su discurso del presidente Jerome Powell, durante la cena de la Cámara de los Estados Unidos, la cena que hacen anualmente, se estableció efectivamente que la economía estaba en su mejor momento. De hecho, hace algunos segundos se conoció que la información de la venta de viviendas nuevas en los Estados Unidos se ubicó en 733 mil, frente a un pronóstico de 709 mil. Entonces aquí significa que la economía en Estados Unidos está en su mejor momento desde el punto de vista del sector de la vivienda, dado que la gente está comprando más casas de las cuales está determinando una previsión por parte de los mercados. Entonces, en ese punto no tenemos ningún problema. Por parte del Brexit, tenemos elecciones generales el 12 de diciembre, en el cual efectivamente, eso va a ser un punto bastante importante, tanto en el tema del Brexit como en el comportamiento de la economía del Reino Unido. Aquí, por supuesto, el que está liderando el tema de las elecciones es el actual primer ministro Boris Johnson y su partido conservador frente al partido laborista, dado que se han encontrado, digamos, diferentes faltas, o como podría decirlo de cierta manera, como peso, opiniones e información por parte del partido laborista, el cual, por supuesto, es un partido que no apoya al 100% el tema del acuerdo de divorcio, en el cual ya Boris Johnson tiene un gran apoyo, tanto por parte de los parlamentaristas, así como por parte de su partido, para poder efectivamente presentar una separación de divorcio con la Unión Europea. Entonces, esto, digamos, es un punto importante. La Unión Europea aún se encuentra con una estabilidad económica, sin embargo, como lo mencioné desde un inicio, el mal comportamiento que ha presentado la economía de Alemania ha dejado un sin sabor al desarrollo económico por parte de la región. Entonces, sería muy importante y relevante ver si efectivamente Alemania está a puertas de una recesión económica un poco más sólida, más marcada, o si realmente el nuevo comportamiento de los acuerdos comerciales que están llegando con China y, por supuesto, que la reactivación de la economía a nivel mundial va a sacar a Alemania de ese estancamiento que presenta su economía. Ya cuando estamos mirando si realmente el mundo o la economía mundial está en desaceleración, no podremos aún reafirmar o reiterar si esto es verdad o mentira. Lo importante es mantener un control en la vigilancia sobre el cierre del año, sobre este cierre del año, para saber si realmente esos efectos de la desaceleración económica llegaron a ser hasta este 2019 o van a continuar durante el inicio o sobre todo el primer trimestre del 2020. Por parte de China, tenemos un punto bastante preocupante, el cual tenemos efectivamente una disminución en su actividad industrial, en el cual el índice de precios industriales y por parte de la producción no se han ubicado en sus mejores niveles, en el cual incluso se han ubicado en niveles los cuales no se habían registrado en los últimos 10, 15 o incluso 30 años. Entonces, esto es un aspecto, digamos, bastante negativo, sobre todo si comparamos con respecto al recorte que también realizó el gigante asiático en sus tipos de intereses en el corto plazo, pueden implicar que China está tratando de disminuir el golpe de la desaceleración que está presentando su actividad manufacturera, pero esto sí puede llegar a ser un impacto importante en el mediano o incluso largo plazo. Ahora, pasando desde el punto de vista de los datos económicos, para las personas que quieren estar vigilando con respecto a la información de las nóminas no agrícolas por parte de Estados Unidos, durante el mes de octubre se ubicaron en 128 mil con respecto a una previsión de 89 mil nuevos empleos. Entonces, aquí es lo que recomiendo, que para el mes de noviembre estemos vigilando esta cifra como una previsión por parte de los mercados, por supuesto, para poder tener un punto comparativo bastante importante y bastante relevante. Por supuesto que la previsión de los mercados puede que sea más encima o más arriba o más abajo de ese nivel, pero lo importante es que haya un crecimiento positivo, sobre todo que puede llegar a ser un reflejo de la verdadera salud económica por parte de los Estados Unidos. Por parte de la tasa de desempleo, tenemos un desempleo constante en el 3,6%. En su tasa de desempleo es un nivel que siempre ha establecido la FED y que no se ha aumentado. Entonces, es un punto, digamos, bastante positivo. El recorte de la tasa de intervención que se presentó hace tiempo, el cual ubicó sus tasas entre 1,75% a 2%, que siempre es importante tener en cuenta esto, porque si se llega a presentar un nuevo recorte, podría estar ubicados entre el 1,5% al 1,75%. Entonces, se puede llegar a ser un nuevo recorte, pero ya Powell dijo, desmintió que no, la verdad que no había necesidad, a pesar de los enfrentamientos que ha tenido el presidente de la FED con respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo cual asegura que las tasas deben estar más bajas o incluso negativas. Siempre ha sido un enfrentamiento. El dato preocupante, el cual se conoció en el mes de noviembre, es que la inflación mensual subyacente, la cual saca a ciertos sectores de la economía para tener un análisis más ácido de la inflación, determinó que esta se ubicó por debajo de la previsión de los mercados, se ubicó en 2,3%. ¿Qué está implicando esto? Que la economía en Estados Unidos está presentando presiones no tan positivas en su economía, lo cual puede generar o puede llegar a ser un problema más adelante. Cuando vemos que la inflación no presenta el mejor comportamiento es cuando la FED decide efectivamente empezar a modificar su política monetaria para poder garantizar el control de la inflación. Entonces puede que, si más adelante la inflación sigue presentando comportamientos negativos, se presente un nuevo recorte en el tipo de interés. Entonces ese es un punto importante y relevante. Para el tercer trimestre, aquí corrijo no el segundo trimestre, sino el tercer trimestre, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos subió con un 1.9% trimestral, en el cual para una proyección anual se sigue ubicando por encima del 3,0%. Ya por parte de Inglaterra tenemos un PIB trimestral de creciente, el cual se ubicó en 0,3% frente a una previsión del 0,4% y un crecimiento anual del 1,2%, del cual pues la verdad el crecimiento no llegó a superar el 1,1% y por parte de su inflación se ubica en 1,5%. Entonces por parte del Reino Unido, efectivamente la economía no está en su mejor momento, pero esto se debe efectivamente a la inestabilidad política y a los temas que se desarrollan en torno al brecho. Por parte de la región europea tenemos una estabilidad económica por parte del PMI de servicios, pero el PMI manufacturero se sigue ubicando por debajo del nivel de 50. Entonces para las personas que no lo sepan, cuando este se ubica por debajo del nivel de 50 implica que ese sector económico está en estos momentos en una situación de contracción económica y cuando está por encima implica que estamos en expansión económica. Entonces este elemento sí puede llegar a ser un elemento, un suceso bastante importante porque puede implicar que más adelante la economía en Europa no vaya a presentar su mejor momento. ya por parte de las dos economías más representantes que es Alemania y Francia presenta una recuperación tanto por su parte manufacturera, pero más que todo por su parte de servicios, sobre todo digamos que aquí nos vamos a referir más que todo en el PMI de servicios, dado que efectivamente tanto Francia como algunas partes del sector de Alemania tienen una fuerte dependencia por parte de su PMI de servicios, en el cual Francia se ubica aún por encima del nivel de expansión económica y Alemania también logró ubicar efectivamente este PMI por encima del 50. Por parte del PMI manufacturero, estos presentaron crecimientos significativos, sobre todo por parte de Francia, el cual se ubica en el 51,6, pero Alemania a pesar de que sigue superando las previsiones de los mercados sigue estando por debajo de los 50 o del nivel de 50. Entonces es un punto importante y relevante que debemos también estar vigilando. China mantiene negociaciones comerciales bastante positivas, de hecho el día de hoy se aseguró que las conversaciones entre China y Estados Unidos estaban en su mejor momento, entonces es un punto importante y relevante. Entonces es muy interesante que sigamos manteniendo esta vigilancia porque es muy posible que se efectúe o se celebre la primera etapa de las negociaciones comerciales. Muy bien, vamos a meter un momento en la diapositiva anterior y vamos a mirar en estos momentos cómo se está comportando la curva de los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos. Lo importante y lo relevante de esta curva es que no se encuentra invertida, es decir, que los rendimientos en el corto plazo no son mayores que los rendimientos en el largo plazo, pero lo complicado en estos momentos también de esta curva es que efectivamente se está aplanando cada vez más, o es que esta curva se está aplanando cada vez más. Entonces es un punto importante y relevante en el cual actualmente se está ubicando entre el 1,75% los rendimientos de los títulos que tienen vencimiento a 10 años, pero el día de ayer estos se ubicaron por encima del 1,85%, entonces probablemente que los rendimientos vuelvan a ubicarse en el 2%. Por parte de los bonos de Alemania, estos han presentado una recuperación durante el mes de noviembre en el cual ya no se encuentran tan negativamente, porque anteriormente como lo pueden ver se está ubicando por debajo del menos 0,5%, actualmente se están ubicando en el menos 0,3%, pero lo importante es que nuevamente vuelva a los niveles que se presentaron durante el mes de mayo que estén por encima del 0%. Por parte de los bonos de la región asiática vamos a comparar con respecto a los bonos de Australia, los cuales han presentado una recuperación bastante significativa desde el mes de octubre, los cuales superaron por supuesto que el nivel del 0%, se llegaron a ubicar por encima del 1%, entonces digamos que es el punto más importante lo que determina una fortaleza o un fortalecimiento en la economía australiana. Entonces es un punto importante, relevante que debemos empezar a tener en cuenta. Adicionalmente para las personas que no conozcan, cuando nosotros estamos hablando del mercado de renta fija, siempre vamos a mirar los títulos del tesoro que se ubiquen en los 10 años, dado que cuando estamos tomando los bonos de 10 años, estamos mirando o estamos tratando de comparar los costos o el nivel de endeudamiento que tiene un país o un estado. Si este es mucho menor que el comportamiento de los títulos en el corto plazo, implica que la economía no está en su mejor momento. Pero, si miramos efectivamente que el comportamiento es contrario, podemos implicar que la economía antes está presentando un momento bastante sólido y significativo. Entonces es un punto de vista importante y relevante. También hay que tener en cuenta en que a medida que el mercado de renta fija o el mercado de las deudas baja, está implicando que el mercado de renta variable suba, entonces esto puede ser un comportamiento que se vaya a esperar durante este cierre del año, pero sí es importante que nosotros estemos mirando y manejando este tema del mercado de renta fija. Y ya para casi finalizar este webinar, creo que ya me quedan pocos minutos, les traigo efectivamente cómo nosotros vamos a empezar a tener un mejor comportamiento con respecto a este tema de las posiciones que nosotros vamos a tener en nuestros portafolios. Entonces, según diferentes teorías, sobre todo teorías del portafolio, al momento que nosotros queremos tener una construcción o posiciones de una manera eficiente y más relevante, nosotros vamos a tener en cuenta cómo se están correlacionando cada uno de estos activos, teniendo en cuenta que la correlación es efectivamente tratar de determinar cuál es, si existe una relación y cuál es la fuerza de esa relación entre los dos activos. Entonces, la mejor manera en la cual nosotros vamos a tener un portafolio diversificado va a ser efectivamente a través de la medición de las correlaciones. Es lo importante que les quiero dejar el día de hoy, que no necesariamente tenemos que tener varias posiciones para tener un portafolio diversificado, sino que nosotros podemos tener pocas posiciones, pero siempre y cuando esas tengan una buena relación entre ellas, sobre todo que nuestra construcción y nuestra estrategia esté relacionada o esté establecida de acuerdo a la medición de correlaciones. Entonces, como lo pueden ver aquí en el cuadro, les voy a mostrar un conjunto de diferentes correlaciones, pero rápidamente vamos a explicar la correlación que existe entre el oro y el australiano de oro con respecto al dólar estadounidense. Como muchos saben, Australia efectivamente tiene una alta dependencia con respecto a los precios internacionales del oro, dado que es uno de los países que más extrae ese metal precioso a nivel mundial, debido a que tiene las minas más grandes del mundo del oro, digamos, pues hasta ahora encontradas. Entonces, esto implica que la actividad económica de Australia tenga una fuerte dependencia de los precios internacionales de ese. Pero en el caso de Nueva Zelanda, también va a presentar una correlación no tan fuerte, pero sí va a llegar a presentar una correlación positiva con respecto a los precios del oro. Y esto no se debe a que Australia extrae oro de Nueva Zelanda, sino que se debe a que el principal socio comercial por parte de Nueva Zelanda es Australia. Entonces, como pueden ver, hay diferentes maneras en las cuales nosotros vamos a empezar a medir la correlación y lo importante de que nosotros lleguemos a tener una diversificación en nuestro portafolio es que cuando se presente un cambio, un movimiento fuerte en los mercados financieros, nosotros estemos preparados para efectivamente presentar o amortiguar los golpes que se pueden presentar en situaciones de riesgo. Entonces, la idea es efectivamente que si se llega a presentar un cambio fuerte en el mercado, ya sea por un aspecto fundamental o un aspecto técnico, mi portafolio esté bien construido, digamos que tenga buenos conocimientos y una construcción de correlación positiva para efectivamente poder mitigar y poder soportar esos golpes que nos pueden presentar los mercados. Y ya con eso llegamos tristemente al final de este webinar. De hecho, no sé si me pasé alrededor de unos minutos, me disculpo con ustedes, pero me gustaría saber primero si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, con la finalidad, por supuesto, de solucionar todas las dudas que tengan hasta este momento. Adicionalmente, los invito a que todos ustedes nos sigan a nuestras redes sociales del Distrito Financiero. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. En Instagram nos pueden encontrar como Distrito Financiero, pero también para las personas que quieran saber más de nuestros cursos de TEDx, de nuestras formaciones, los invito a que nos sigan o que nos escriban a nuestro número WhatsApp. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, tienen alguna pregunta o quieren saber más sobre este tema, de las proyecciones económicas futuras y qué es lo que debemos tener en cuenta, los invito a que me envíen un correo a r.ramires.dfx.com y para las personas que tengan perfil en trading, me sigan en r-ramires.dfx.com Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta o si tienen alguna inquietud. Y por supuesto que sí tienen alguna duda. Entonces... Muy bien, creo que la verdad, tu juego quedó súper muy claro. Entonces, pues nada, les agradezco a todos ustedes. Qué pena por el tono 2 que he tenido. La verdad es que estaba un poco... Como si decían, ah, muy bien. Muy bien, Héctor nos tiene una pregunta bastante interesante. ¿Que si podría dar un webinar con respecto a la correlación y la diversificación? Sí, de hecho es un punto bastante interesante. Sería un webinar bastante chévere debido a que nosotros vamos a encontrar correlación no solamente entre el mercado Forex y algunos comoditos, sino que vamos a poder encontrar diferentes correlaciones con respecto a mercados bursátiles, con respecto al dólar son y ese con los títulos de deuda. Entonces, claro que podríamos hacer un webinar más adelante, Héctor. Entonces, de hecho, me parece un aspecto importante y relevante. Sí, es que ya el tema de correlación es un tema bastante... Mucho más grande para este webinar. Pero nada, entonces estaré brindando esa información más adelante. Listo, Héctor. Entonces, pues, no sé si Sisa o si alguien más tenga alguna otra pregunta. Igualmente, les recuerdo a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también los invito a que ingresen a la página www.eldfx.com No te preocupes a ti, Leonor. Es un gusto haberles brindado esta información. Igualmente ya nos quedamos sin tiempo para el webinar. Les agradezco a todos por su atención. Nos estaremos viendo en un próximo webinar. Pues no siendo más, les deseo un feliz día, una feliz tarde, de acuerdo al país que corresponda. Y por supuesto, les deseo felices trades para todos. Gracias. 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 Gracias.